Oye que diga, en tus besos es por eso tu me crecerás Quiero ver ya más, pero muy sencillo Porque te digo de aquí, por favor A que te digas, que vos no crees que no te hablo de mentiras Quiero ver, te deseo, escuchar, entender Que te digas, que vos no crees que no te hablo de mentiras Oye que digas, que vos no crees que no te hablo de mentiras Quiero ver, que vos no crees que no te hablo de mentiras Deja tu esperanza y si te diva Que me quieres también Yo quiero cambiar más y poco de que salga de aquí Te necesito así Para mí No, no, no te desigual Para mí Para mí, para mí Para mí, mi amor es así Para mí, para mí No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!